...a Carolina Moroso, que nos va a hablar de Brasil. Ayer hubo elecciones donde el candidato Bolsonaro se convirtió en presidente electo. Tengo una mesa donde vamos a hablar después con Norma Morandini, Jorge Castro, no sólo de lo que pasó en Brasil, sino también de las repercusiones que eso puede tener en la Argentina. Pero antes vamos a escuchar a Carolina, que sabe todo. Sí, Joaquín. Bueno, se impuso, ya veníamos siguiendo los números de cerca. Finalmente Brasil eligió y optó por el ultraderechista Jair Bolsonaro, que realmente ha revolucionado la escena política de Brasil en muy poco tiempo, pese a que, aunque se venda de anti-establishment... Lleva como 30 años en la política. Lleva muchísimo tiempo en la política, así que eso ya lo desterramos. Y yo lo que hice fue posar hoy mi atención sobre los medios del mundo y lo que está diciendo el mundo sobre Jair Bolsonaro. La verdad es que pocas veces, y ya hablo casi en términos editoriales, uno encuentra tanta contundencia en algunas definiciones, incluso por medios que son muy prudentes para usar determinados calificativos. A ver... En el caso de Jair Bolsonaro, la verdad es que se repiten en los medios del mundo, estoy hablando de los principales medios internacionales, el New York Times, The Guardian, El País. La comparación con Trump y Salvini, ¿no? El líder italiano. Exactamente, italiano y norteamericano, sin ningún reparo, hablan de populismo nacionalista, de extrema derecha, bueno, por supuesto, por sus dichos, sus dichos hablan por sí solos, ¿no? Anti-gay, pro-tortura. También lo que se repite es la incertidumbre, ¿no? Quizás demasiadas... Que no se sabe qué va a hacer. No se sabe qué va a hacer. No se sabe, y este es el gran miedo de los sectores más progresistas en Brasil y de algunos analistas internacionales, que es, está en juego la buena salud de la democracia en Brasil, ¿no? Hay medios que hablan de una democracia, de que podrían estar en las puertas de una era de una democracia iliberal, ¿no es cierto? Una democracia que en realidad es de muy baja intensidad, ¿no? Bueno, también se repite el guiño a los mercados, ¿no? Y el guiño de los mercados hacia Bolsonaro. Fundamentalmente. El guiño a los mercados por este espíritu privatizador, ¿no? Y también, sobre todo por los empresarios. Pero a los mercados le creyeron. Y el guiño de los mercados hacia él. Hay que decirlo, también ya se dio en la primera vuelta este guiño, ¿no? En septiembre. Y bueno, y por supuesto, su espíritu absolutamente polarizante, ¿no? Alrededor del mundo, porque después vamos a hablar, pero se han subido celebridades de talla internacional a pedir que no voten a Bolsonaro. Bueno, New York Times decía en su crónica que se trata del cambio más drástico desde el retorno de la democracia 30 años atrás. Está hablando de Brasil, ¿no? Está hablando de Brasil, por supuesto. Y acá dice algo que me pareció muy contundente, ¿no? Ganó golpeando en la fuente del resentimiento del estatus quo brasileño. Y acá señala dos cosas, ¿no? Porque siempre hablamos de que canaliza, o capitaliza, mejor dicho, el sentimiento anti-PT, el sentimiento anti-Lula, la decepción. Por supuesto que lo hace. Ese es uno de los pilares. Pero también la creciente criminalidad, la inseguridad, ¿no? Ese es otro de los bastiones del discurso y de la campaña de Jair Bolsonaro. Y The Guardian dice, bueno, que Brasil está entrando en una nueva era potencialmente de una democracia... De baja, lo que decía recién. ...liberal. Una democracia de baja intensidad y que este domingo Brasil lucía profundamente uncertain, incierto, ¿no? Y es verdad. La verdad es que hoy uno repasaba y son miles los interrogantes que uno tiene, sobre todo por la contundencia de los dichos de Jair Bolsonaro durante su campaña. El país decía, Brasil ha votado inmerso en una inédita crisis política económica institucional. Esto que hablábamos, ¿no? Esta gran crisis de representatividad, hay que decirlo, también pagocitada por algunos sectores de la oposición a Bolsonaro. El propio Lula, ¿por qué esperó tanto para dar a conocer su candidato? Bueno, serán todas cuestiones que revisará la historia, ¿no? Cuando se revea esta elección que ha sido de las que mayor interés ha despertado internacionalmente, ¿no? En cuanto a Brasil. Ha encandilado a los mercados con sus promesas de privatizaciones, esto que te decía, en un país con un inmenso y rígido sector público. Esto decía el país. Bien, el mundo también de España, el nuevo mandatario brasileño, sigue la estela del norteamericano Donald Trump, y lo que te decía, y del italiano Matteo Salvini, ¿no? Ya se establecen los paralelismos, pero incluso en la extrema derecha, la propia Marine Le Pen quiso desmarcarse de Bolsonaro. O sea, incluso entre la extrema derecha, hay quienes no quieren identificarse, obviamente porque Bolsonaro no ha tenido ningún reparo en ser un reivindicador de la dictadura militar, protortura, anti-gay, etc. El Wall Street Journal, hablando un poco de los mercados, la victoria de Bolsonaro marca la ruptura de un sistema de partidos establecido desde el final de la democracia, y acá dice algo que realmente sí es un aspecto saliente del electorado de Bolsonaro, que es su heterogeneidad. Ganando adeptos que van desde dueños de bancos multimillonarios a integrantes de tribus amazónicas, apeló a votantes de todas las clases y sectores sociales, y hay que decirlo, también a quienes fueron votantes y hoy son ex votantes desilusionados, es Luis Ignacio Lula da Silva. Claro. Eso también hay que destacarlo, ¿no? Folia de San Pablo, hoy tenía, bueno, en su propia tierra, Folia promete convertirse en lo que el New York Times es para Donald Trump, ¿no? Ellos siempre eligen su némesis en la prensa, ¿no? Bueno, parece ser que Folia será la de Bolsonaro. Y publicaron hoy una editorial muy interesante, por cierto, vale la pena leerlo, La Constitución por encima de todos, ¿no? Que un poco destaca cierta moderación en el discurso de Bolsonaro de los últimos días, pero dice en su larga trayectoria cómo legislador se ha encargado de pisotear y bastante y de resquebrajar las bases del pensamiento y del ejercicio de la democracia.